¿Qué es el resultado de la economía española? El compromiso electoral ante el conjunto de los ciudadanos se está llevando a buen término. Es verdad, tengo que reconocérselo porque es un hecho objetivo, que hemos tomado algunas decisiones que no teníamos previsto tomar, pero las circunstancias nos han aconsejado hacerlo y, en cualquier caso, a lo largo de la legislatura, a algunas de esas cosas, algunas, no a todas, se les puede dar marcha atrás. La predisposición del Gobierno que yo presido a la colaboración y cooperación con el nuevo Gobierno de la Generalitat es total y tendrá, fundamentalmente, dos objetivos principales, al menos por mi parte. El primero, la recuperación económica y la creación de empleo. Creo que este hoy es el gran objetivo de todos y, además, creo que es la gran preocupación de una inmensa mayoría de españoles. En segundo lugar, el Gobierno colaborará para resolver los problemas que tiene la Generalitat, como hemos hecho hasta el momento presente. Lo hacemos desde el convencimiento de que todas las administraciones son España y de que los problemas de todas las comunidades autónomas son los problemas de todos.